Yailin y Anuel Doble A compartieron delante del público en la compra más extravagante del rapero, su tanque civil. Te mostramos el emocionante momento. La pareja musical conformada por Yailin y Anuel Doble A, aunque están separados físicamente, permanecen sus nombres en las noticias más controversiales del espectáculo, circulando rumores sobre su situación sentimental y también, varios videos que registran cada etapa de la relación. Para nadie es un secreto que cuando estaban juntos, disfrutaron al máximo los distintos carros del famoso rapero, pero de su flota automotriz integrada por más de 12 compras sobre ruedas, existe la adquisición extravagante como el tanque civil, en el cual se les vio desfilar por las calles de Estados Unidos. Sumado a sus capacidades, se resalta el blindaje especial B7 barra diagonal Stanach 2 para mayor seguridad a prueba de balas, perfecto para que la pareja viaje por la ciudad completamente protegida, momento que podrás apreciar en el video a continuación. Este inusual transporte de la estrella puertorriqueña, se convirtió en el deseo cumplido para viajar por el mundo bajo completa comodidad y resguardado de todo peligro, acompañado de la cantante con las mayores medidas de seguridad. Datos técnicos del tanque civil de Anuel AA. Los datos técnicos del tanque civil de Anuel AA, identificado como el modelo Tereda Ungurke 2022, incluye motor V8 de 6 7L turbodiesel, potencia de 300 HP, transmisión automática de 6. Velocidad de sube alcance límite de 130 KMH. Los datos técnicos del tanque civil de Anuel AA. ¡Suscríbete al canal! Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar que les pareció el video, no se olviden de compartirlo, las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video.